Y les presentamos el dispositivo que han desarrollado tres jienenses para controlar la insulina para los diabéticos. Se trata de una herramienta muy útil que además hace que la información llegue directamente al teléfono móvil. Este invento ya tiene nombre, se llama InsulClock y surgió de la necesidad de uno de sus propios inventores, un diabético crónico con diabetes tipo 1. Yo me inyecto la insulina cuatro veces al día. Nosotros utilizamos el acto de inyectar la insulina y eso hace que hay veces que incluso con la pluma en la mano no sé si me he puesto la insulina cinco minutos antes o no. En la actualidad la mayoría de los riesgos en el día a día de los diabéticos vienen de olvidos, dosis inadecuadas o insulina en malas condiciones. Este pequeño dispositivo junto a una aplicación móvil son suficientes para controlarlo todo. Este dispositivo constaría de un pequeño émbolo que aplicaríamos sobre el bolígrafo de la insulina con el que nos inyectamos la medicación. Toda la información pasaría a nuestro teléfono móvil y de esa forma sencilla el enfermo de diabetes tendría un control exhaustivo de su tratamiento. En este caso, este 7 de color azul en nuestro móvil indicaría que a las 10 de la mañana nos hemos pinchado siete unidades de insulina lenta. Todo esto aparece almacenado. También dispone de un sistema de alarmas que me pueda avisar de la hora a la que me tengo que poner la insulina. Y se podría controlar en remoto por el cuidador de la persona con diabetes, ya sea la madre del niño diabético o la hija o el hijo de la persona dependiente. El dispositivo, de momento un prototipo, se encuentra en su fase final y ya ha iniciado contactos para su comercialización. Y hay una muy relevante cuyo contacto ya se ha producido también que es con el Servicio Andaluz de Salud para ver las posibilidades de expansión de este producto en Andalucía. Hoy se ha presentado en el Centro Tecnológico del Plástico dispuesto a iniciar su fabricación. Gracias. Gracias. Gracias.